¡Gracias! 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 Lincoln Trail foul on the 43 Terence Nichols. His first, team's first. Team's first... Team's second winner of the Holy Spirit, Tour chief... Michael... Paff Diaz, President Trump... Have fun, head onge and mean! Let's go, New Tucson, team, team, team. The elect is conservative! After the strong... we go... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, zack! En el segundo partido, número 33, Terrence Nicholas. En el segundo partido. ¡Gracias! 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 Good. ¡Gracias! Let's go Teller Let's finish it Come on Jo, you must win ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! A to the. And to the Navy China Riders for the Sammy Williams. And to the New York Riders for the 22, Brett Andrew. ¡Gracias! 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 Basket Binwood, the winner of the King Cup, the person who now is celebrating Queen Cup, 1st. 2nd. 6. 1. 2. 2. 3. 3. ¡Gracias! ¡Gracias, Gua! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guacá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!